Hola amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a Nuevamente. Yo soy Daria. Y yo soy Eva. El día de hoy vamos a platicar sobre un libro verdaderamente maravilloso que se llama el Chuang Tzu, escrito por el filósofo que se llama igual, Chuang Tzu. Sí, un libro muy antiguo y se llama así porque como era tan antiguo este libro, como esos tractos tan viejos, no tienen regularmente nombres, como en el ejemplo de Tao Te Ching se le puso después, se llamaba el Lao Tzu como el autor. Este autor, Chuang Tzu, que es de antigua China, así igual por lo mismo se conoce este libro que se llama Chuang Tzu. Y estamos hablando no del libro que es como quien dice el cortito, porque hay uno que es cortito, que son los capítulos internos, se llaman. Y esos capítulos internos son solamente los primeros capítulos del libro, los que son los capítulos externos, los de fuera, son los que están en todo este libro, por eso está más grueso. Así que esperemos que en español exista la traducción del libro completo, porque es maravilloso realmente. Es como un, Chuang Tzu era como un Shakespeare del antiguo oriente. Una persona que escribió extremadamente interesante, de una forma muy rica en ejemplos, en historia. Son como cuentos pequeños que él escribe en realidad. Y a veces esos cuentos te confunden y te dejan como tu mente casi en blanco. Y ese es el punto. Ese es el punto muchas veces del daoísmo, de ese tipo de filosofía, de limpiar tu mente de toda la basura que acumulaste para que puedas pensar de otra forma. Así que por eso nos gusta tanto este libro. Hay muchas cosas que podemos aprender de aquí. Muchas personas dicen que la filosofía es algo demasiado difícil, aburrido, no aplica a tu vida. Sí, es inútil. Cuando nosotros fuimos a China, no sé si te acuerdas que fuimos a ver el ejército de terracota, el famoso ejército que son los soldados de barro. Y estaba ahí un guía con nosotros que hablaba chino y inglés. Y le estamos preguntando sobre la filosofía, sobre Chuang Su, cómo pronunciar el nombre en chino, etc. Y nos dijo, bueno, es que la filosofía es algo que después, cuando tengas tiempo, a lo mejor puedes leer poquito. Pero tienes que trabajar. Tienes tu familia. Tienes que ganarte la vida. Eso es para después, tal vez. No es algo que puedes utilizar mucho en tu vida. Y es algo muy, muy, muy curioso. Quiero platicarles esta historia para que me entiendan. Ese concepto de la filosofía. Hace una semana escuché esa historia de un señor que está pescando. Y lo está viendo un niño pequeño. Y el niño ve que el pescador tiene su lanchita, pesca un pescado pequeño y se lo guarda en su lancha. Pesca uno grande y lo tira. Pesca uno pequeño y lo guarda. Y solamente se queda con los peces pequeños. Todos los grandes los tira. Al final ya termina el señor y ya se va a ir a su casa. Y el niño corre con él y le pregunta, oiga, yo lo vi que usted tira todos los pescados grandes. Y solamente se queda con los pescados pequeños. ¿Por qué hace esto? Y le contesta el señor, ay, mijo, es que tú no sabes. En mi casa solamente tengo un sartencito pequeño. Y por eso tiraba los pescados grandes. Eso es como la filosofía para mí porque el señor no está pensando que puede cortar el pescado grande y sí cabe en su sartencito. Eso requiere más esfuerzo, requiere más trabajo de pensar. Ah, lo puedo cortar. Es igual con la filosofía. Es como un pez grande. Requiere que pienses más, que lo separes, que lo proceses, que lo cortes en pedazos. Pero no porque tienes un sartencito pequeño vas a tirar todas las cosas grandes, las oportunidades grandes, las ideas grandes. No se trata de eso. Si tienes un sartencito pequeño, pues córtalo, piénsalo más, échale coco, no pasa nada. Es bueno, es bueno pensar. Sí, porque esto te va a arredituar más dinero. Un ejemplo de esto es como tenemos una idea que estamos muy aferrados, invisible, que es que una hora de trabajo equivale a cierta ganancia típica. Por eso cuando escuchamos a alguien y dice, trabaja dos horas, trabaja tres horas y gana lo que alguien se gana en 40 horas. Y dices, pero ¿cómo es esto? Es porque no es porque se divide en dos, obviamente, o en tres o en cinco. Es porque su mente es más rica. Su tiempo vale más. No puedes hacer más de lo que tus dos manos pueden hacer como la de tu compañero. Son iguales, básicamente. Pero sí puedes pensar más que tu compañero. Sí, porque el motivador Eric Thomas, que antes vivía en la calle, a los 16 años, que empezó con nada, ¿por qué ahorita cobra más de 40 mil dólares por una plática? Por una hora, una hora y media. ¿Por qué? Porque es valioso, porque eso es lo que vale. Una hora de él. Una hora de su tiempo, porque le echó mucho esfuerzo, pensó muy bien, tuvo muchos años de experiencia, superó muchas cosas y ese pez grande que se veía imposible, pues lo partió. Por eso vale su esfuerzo. Sí, es lo mismo. Por eso en nuestras vidas tenemos que acostumbrarnos a entender algo, que no importa cuánto trabajes, lo que importa es cómo trabajas, en qué sentido cómo. Porque estás haciendo algo, como cualquier otra persona en su trabajo, está enseguida de ti, pero si tú le das un giro, tienes una innovación, piensas en una forma más eficiente, algo. Eso va a arredituarte en más dinero. No requieres más tiempo. Todos tienen 24 horas al día. Tú, Bill Gates, Carlos Slim, la persona que no tiene hogar, todos tienen 24 horas al día. ¿Cómo le hacen unos para ganarse un millón de dólares en un día y otros que ganan 100 pesos en un día? Exactamente, es la diferencia de las ideas. Escuché también sobre una niña que tenía 13 años, que quería ir a París y su mamá le dijo, pues si te puedes ganar ese dinero, tú te compras los boletos y tú vas a París. Y esa es la historia, la estaba platicando un maestro, una persona extraordinaria que se llama John Taylor Gatto, que fue el mejor maestro de Nueva York. Por muchos años después se salió de esa profesión porque quería hacer algo diferente. Quería ayudarle a los niños de una forma diferente y él le dijo a esa niña, pues pon un negocio. Y le dijo a la niña, pero yo estoy en la escuela, no tengo tiempo. Y además niños de 13 años no pueden vender productos y tener un negocio. Y le dijo él, si tú tienes algo bueno, te lo van a comprar sin importar qué edad tienes, no les va a importar. Entonces esa niña lo que hizo es que fue a las casas donde, las casas de las personas de la tercera edad, comunales, que ya viven ahí, ya no tienen trabajo, que hacen manualidades. Sí, como casas de retiro. Casas de retiro, que hacen bolsas, hacen manualidades. Y esa niña les propuso como un plan a las señoras que hacían manualidades para venderlas. Les daban porcentaje a ellas y las vendía muy caro a las niñas ricas de la universidad, de su ciudad. Y lo que hizo le dio un giro diferente porque en cada regalito que se hizo, ponía una carta pequeña con la foto de la señora que lo hizo y su historia y su nombre. Y era un regalo como más especial. Y de esa forma ganó más dinero de lo necesario. Se fue a París. Le dijo al maestro, ¿por qué no llevas a tu mamá? Y dijo, no, no quiero, mejor me voy sola. Y entonces, de esta forma, es una niña que muy joven se convirtió en empresaria. Empezó con algo que, dices, tú pues es sencillo, pero le dio un giro, le pensó. Por eso, como dices, sí te puedes ganar más dinero con esto. Sí puedes ganar más dinero y puedes, como decía Jim Rohn, no puedes hacer más, pero sí puedes convertirte en más. Y por eso las personas que ganan más se han convertido en más, son más. Y por eso pueden cobrar más. Por eso pueden cobrar más. Y hablando de eso de convertirte en más y en peces grandes, podemos empezar con el primer capítulo de este libro. No vamos a ver todos los capítulos, obviamente, solamente partes pequeñas. Es un libro largo, tiene muchas cosas, pero empieza con algo muy bonito, con una historia, sí, muy diferente a lo que ustedes han oído. Y empieza con esta línea, que es el capítulo, es la primera línea de este libro. Y dice que hay, en la oscuridad del norte, hay un pez y se llama cún. Y este cún se sale del agua y se convierte en un pájaro enorme. Que sus alas son tan grandes, que parece que son como las nubes del cielo. Y este pájaro se cambia de nombre de cún y se llama pen. Y este pen vuela, se levanta en el aire y vuela hacia el sur. Y esta gran ave, que sus alas, como él dice, cuando se levanta, son tan grandes que son como el cielo. Hace este movimiento enorme para volar lejos, porque es su naturaleza. Y porque hay muchas cosas dentro de esta historia. Pero una muy relevante para nosotros el día de hoy, es esta lección pequeña. Y dice Chuang Tzu que cuando Pen, esta ave gigante, que era un pequeño pescado, sale del agua y empieza a volar hacia la distancia. Como es tan gigante, obviamente está tan arriba. Y hay otros pajaritos en un árbol. Y ven a Pen en el cielo, con unas alas tan grandes como nubes. Que se ve, como dice él, prácticamente es todo el cielo que abarca. Y dice una ave a la otra. ¿A dónde cree que va ese? Nosotros aleteamos con todas las fuerzas y muy apenas avanzamos un poco. ¿A dónde cree que va ese? Porque ellos son pequeños y como dice Chuang Tzu, mentes pequeñas, ideas pequeñas. Mentes grandes, ideas grandes. Y así nos pasa. Que muchas personas nos cortan las alas. Y son aves pequeñas. Y a lo mejor tú estabas destinado a ser un Pen. Una gran ave con alas tan grandes como el cielo. Volar toda la distancia que te imagines. Pero alguien, no sé quién. A lo mejor era alguien que por amor lo hizo, entre comillas. Porque no quería que te lastimara a alguien que te dijera no eres suficiente, no va a funcionar. Que cuando el negocio no jala y que pierdes el dinero. Te quería proteger a lo mejor. Pero acuérdate, si te echan veneno en el café, te vas a morir. No importa quién te haya puesto el veneno. Si te lo puso con intenciones buenas, te mueres. Si te lo puso tu peor enemigo con intenciones malas, te mueres. Es igual. Te pone el amigo, te pone el enemigo. Es igual. ¿Qué quiere decir? Podría haber sido para protegerte, para que no te lastimaran, para que te sintieras un poco mejor, de que no pasa nada y que la vida es sencilla. Pero al final de cuentas, tenemos que recordar que la felicidad no es un estado, es un proceso. La felicidad es un proceso constante de crecimiento. Si no estás en un proceso constante de crecimiento garantizado, no estás feliz. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona que te corta esas alas, que te corta el ímpetu, que te corta las ganas de avanzar, te está cortando tu vida feliz. Te está cortando el derecho que te das a ti mismo de ser feliz. No tienes que tener éxito para ser feliz. Tienes que avanzar solamente. Y eso es algo garantizado. No importa qué tanto fracases, todos podemos avanzar. Eso es obvio. A lo mejor te tardas mucho en llegar a la meta, pero si avanzas estás feliz. Tenemos que recordar que así nos van a decir las personas, a veces, cuando tenemos sueños grandes. ¿A dónde crees que va ese? ¿A dónde crees que va ese? ¿A dónde crees que va ese? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Tú? ¿El de aquí, el de un abuelaredo, el del barrio? ¿Tú vas a hacer eso? ¿Tú vas a intentar abrir un restaurante de comida italiana? No sabes nada. ¿A dónde crees que te va a llevar eso? ¿Te va a llevar a la ruina? ¿A dónde crees? ¿Tú quieres cobrar tanto ese precio por tu servicio? ¿Tú quién eres? ¿Por qué te va a pagar alguien a ti mil pesos, dos mil pesos en una hora? La gente se lo gana en una semana. ¿Tú quién eres? Y la respuesta es sencilla. Si no te has cultivado, tienen razón. No eres suficiente para cobrar eso. Todavía. Todavía. Pero si te preparaste, si te nutriste, si creciste, entonces tienes el derecho implícito de decir, si quiero, lo hago. Porque lo has ganado. Te lo has ganado. Tu esfuerzo lo amerita. Y las personas regularmente no van a valorar por sí solas, así sin que les digas nada, lo que está enfrente de ellos. Tienes que decirles una historia. Se llama esencialismo. Como esta historia que acabas de escuchar de esa niña que le pone una imagen de esa señora de la tercera edad y te conecta con la persona que lo hizo, ese producto. Sin la historia, cobras menos. Si tú dices, yo doy un servicio, por ejemplo, de, tengo un restaurante y los tacos están bien sabrosos. Excelente, están bien sabrosos. Pero, ¿por qué voy a pagar dos veces o tres veces más por esos tacos? No me estás diciendo nada más. Nada diferente de lo que todos me dicen. Todos dicen que sus tacos están bien sabrosos. ¿Qué restaurante dice? No vengas, los tacos están bien feos. Saben bien feos. Nadie. Todos dicen lo mismo. Si haces lo que todos hacen, solamente puedes cobrar lo que todos cobran. Pero si tú haces lo que nadie hace, puedes cobrar lo que nadie cobra. Y ese es el punto. Que tienes que entender que a veces va a haber personas así que quieren limitar tu valor. Hay veces por miedo, hay veces por envidia, hay veces por amor, hay veces por ignorancia, hay veces solamente porque ellos están lastimados. Pero al final de cuentas, veneno es veneno. Tú sabes lo que vales y tú sabes lo que puedes lograr. No hay nadie que pueda saber tu potencial porque simplemente no son tú. No saben lo que tú puedes hacer. No saben lo que tú puedes lograr. Por eso ellos dicen como los pajaritos. Nosotros nos levantamos, aleteamos todo lo que podemos y avanzamos solamente muy poco. ¿A dónde cree que va ese? No está aleteando con todas sus fuerzas. ¿Cómo va a ganarse dos mil pesos por semana? Yo me los gano trabajando 40 horas. ¿Cómo cree él que se los va a ganar en una hora, en dos horas? ¿Quién cree que es? Porque ellos creen que tienes las mismas alas chiquitas. Y ellos piensan en alas pequeñas. Y además de que ellos piensan que las alas no pueden crecer. Ese es el problema. Pero con el trabajo y con un plan, crecen las alas. Así que no nos podemos limitar. Vamos a un corte comercial. Regresamos con mucho más de Chuang Tzu. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a seguir con la siguiente historia pequeña de este gran libro, Chuang Tzu. Y esta historia es más o menos famosa. La hemos oído que hablan de ella en películas a veces, en diferentes libros. Y se trata de un árbol. Le dicen el árbol viejo e inútil. Va un carpintero, el carpintero Shi, el gran carpintero de China, con su aprendiz. Y están pasando por una aldea donde hay un árbol enorme, enorme. Es tan grande, que dice el libro, que puede darle sombra a mil bueyes. Y parece que hay como una feria ahí, porque hay muchas personas que se juntan para ver ese gran árbol. Tan enorme, tan espectacular, que todos lo están mirando, admirándolo. Pero el carpintero Shi, ni lo mira dos veces. Solamente lo mira una vez. Sigue caminando como que no es nada. Y su aprendiz le pregunta, ¿qué pasó, maestro? Pues si he estado tantos años con usted. Y sé que usted es el mejor carpintero. Sabe todo sobre la madera. ¿Por qué no volteó a ver más a ese árbol tan enorme? Imagínense la madera que tiene. ¿Qué se puede hacer con ese árbol? Y le dice el carpintero, ese árbol no sirve. No sirve. Y lo sé inmediatamente, porque la madera es demasiado húmeda. No puedes hacer puertas, no puedes hacer mesas con esa madera. Tiene muchos nudos, no te sirven para un ataúd, no te sirve para nada. Ese árbol, ¿para qué lo quieres? Ni voltealo a ver. No nos sirve. Y ese mismo día, el carpintero, cuando va a dormir, tiene un sueño. Y el árbol se le aparece en el sueño. Y le dice, ¿con quién me estás comparando tú, carpintero? ¿Me estás comparando con los árboles de manzana, de limón, de cereza, que los cortan cuando dan su fruto, que no pueden vivir porque todos los quieren usar? ¿Tú crees que yo soy un árbol inútil? Pero tú eres un hombre también inútil. Así le dice el árbol. Como que se enojó un poquito. Todos somos inútiles, le dice el árbol, porque al final de cuentas todos nos vamos a morir. Pero yo aprendí la forma de vivir mucho tiempo sin que nadie me molestara. Por eso soy chueco y tengo nudos y tengo madera húmeda que no sirve para nada. Por eso yo vivo. Por eso me hice tan grande. Y esos árboles buenos, pequeños, que los puedes utilizar para construcción, para mesas, para ataúdes, ellos por eso se mueren. Los cortan porque son demasiado sencillos, bonitos, derechitos, y siguen esas reglas que las personas quieren que sigan. Obedecen a esas reglas de belleza, lo que sea, que los carpinteros buscan. Por eso se mueren. Por eso los cortan. Así que ni hables de mi carpintero, no sabes nada. Prácticamente eso le dice el árbol. Y el carpintero se despierta y piensa sobre el sueño y dice, sí tiene la razón el árbol. Mejor no voy a hablar de él. Él sí sabe cómo vivir una vida larga y plena. Y de esa historia, ¿qué podemos concluir? Una cosa es que, bueno, vamos a ser entonces feos, complicados, con nudos, para que nadie nos secuestre, para que nadie nos haga daño, para que nadie nos tenga envidia. Esa es una forma de pensar. Pero les queremos ofrecer otra interpretación el día de hoy. Y es la interpretación de la utilidad. Esos árboles que tienen frutas, que las cortan, árboles que se usan para construcción, etc. Ellos son útiles para otros. Sirven para otras personas. Pero ese árbol que no sirve, que está tan enorme, que tiene tantos nudos, tantos años de vida, ese sirve para él. Ese árbol, por eso puede vivir tantos años, porque él trabaja para sí mismo. Y ya habíamos hablado un poco de esto, que si tú no tienes un plan para tu vida, alguien te va a invitar a participar en su plan. Si no estás trabajando para tus sueños, te van a invitar, te van a jalar, para que trabajes para los sueños de otras personas. Y te van a pagar para que lo hagas, para que les ayudes a ellos a lograr sus sueños. Y no hay nada malo, a lo mejor es parte de tu vida, parte de tu camino. Pero podemos aprender mucho de este árbol, porque ese árbol se hizo tan grande, porque no obedece las reglas, no obedece, como podemos decir, esos conceptos de utilidad y de belleza que tienen los humanos. Sí, y eso lo lleva a la, como es lo que decía, los árboles que sí obedecen los lleva a la ruina, al final de cuentas. Porque esta forma de vivir, de intentar caer bien, intentar... De servir siempre. De servir en el sentido de tener un trabajito. Y no tiene nada de malo esto. Pero si esa es tu razón de vivir, mereces más, yo creo. Y vivir también para impresionar a personas que no conoces. Porque esa es la realidad. Impresionar a personas que a lo mejor ni te gusta hablar, ni te gusta hablar con ellas, porque estás sirviendo los intereses de otras cosas. Estás queriendo conformarte al estándar de belleza, o al estándar de utilidad, o al estándar de lo que es decencia, o lo que sea. No estamos diciendo que seas indecente, no estamos diciendo que no trabajes, ese no es el punto. El punto es sencillo, trabaja para ti mismo. Vístete para ti mismo. Sí, y también yo diría, haz tus propias reglas. Sí. Tus propios conceptos. Ese árbol tiene su propio estándar. Sí. Él no tiene que conformarse bajo el estándar de nadie más. Sí, y tenemos que recordar esto. Nuestra sociedad no está construida para que el ser humano prospere emocionalmente, socialmente, económicamente. No está construida para eso. Está construida para que sobreviva, está construida para que esté bien, pero no para que prospere. Sí, vamos a... Para que sea óptimo. Exactamente, óptimo, esa es la palabra. Y vamos a ser honestos, vivimos en una cultura que tiene una meta muy fuerte, muy grande, de que todos los días te está presionando con esa meta, y esa meta es gastar. Sí. Las corporaciones grandes que manejan este mundo, ¿qué quieren? Quieren tu dinero. Quieren dinero. No quieren tu bienestar. No quieren tu salud. No les interesa si tú logras tus sueños. Ellos te presionan todo el día para que tú gastes. Quieren tu billete, para que compras el carro nuevo, los zapatos nuevos, para que te sientas vacío, para gastar y consumir y consumir y consumir. Eso es algo muy romántico. Se hizo romántico. Ir de compras, ir a la tienda, ropa nueva, cosas nuevas. Ahora sí me voy a sentir como una persona nueva con esos zapatos nuevos. Es un engaño. ¿Para qué? Para quitarte tu dinero, para quitarte el billete. Sí, porque al final de cuentas, si tú no tienes algo que te motive realmente dentro de ti, emocionalmente, intelectualmente, si tú no tienes una filosofía de vida, te la va a ofrecer una compañía. Te la va a ofrecer. Sí, ellos buscan clientes de por vida. Entonces, claro que te van a ofrecer una filosofía para que tú seas su seguidor. Como, por ejemplo, Nike. Dice, just do it, ask it. Es una filosofía de vivir. Y no tiene nada de malo. Es una buena filosofía. Pero si tú la aceptaste sin cuestionarla, ahí sí hay un problema. Porque tenemos que resistir mucho y obedecer poco. Y no estamos diciendo de hacerlo un niño que no obedezca a sus padres. Esto no. Sino obedecer las reglas que sabemos que nos hacen sentir menos. Nos hacen no crecer. Sino nos encogen. Cuando el niño pregunta algo, hace preguntas, eso es algo positivo. Pero en la escuela no se fomenta hacer preguntas. En la escuela no se fomenta la curiosidad. Se fomenta la obediencia y se fomenta la repetición de información. Y no tiene nada de malo esto. Pero hay una vida mejor de curiosidad, una vida mejor de innovación. Las personas que logran realmente mover al mundo son las personas que son innovadores. Son los innovadores. Por eso quiere decir de algo nuevo. La persona que tiene falta de ideas creativas no es porque no es creativo. Es porque hace lo mismo. Consume lo mismo. O consume lo mismo de la misma forma. Tú puedes consumir lo mismo, pero de forma diferente. Tú puedes usar el Facebook de una forma inteligente y sacarle dinero. Entonces, no es exactamente qué haces, es cómo lo haces. El punto es, encuentra la utilidad que quieras tener. No te hagas útil para una compañía. ¿Por qué? Porque esa compañía está construida con el cimiento del sueño de alguien más. No es tu sueño. Por muy buena que sea esa compañía, por muy excelente que sea el ambiente, no es tu sueño. No es tuyo. Entonces, busca tu sueño. Y no estamos diciendo una vez más, ah, no trabajes en una compañía. Es importante, sí. Si es tu camino, si es parte del aprendizaje, claro que sí. Y siempre, como decía Jim Rohn, que hay que tener un egoísmo iluminado, asegúrate que todos ganen. Esa compañía, déjala mejor, en mejor estado de lo que estaba cuando apenas llegaste. Que esa compañía diga, estamos mejor, porque esa persona trabajó aquí. Es egoísmo iluminado. Ese árbol no nada más vive mucho, sino les da placer a las personas comunes verlo. Les da sombra. Entonces, si tú te aseguras que solamente uno gana, vas a tener problemas. Si te aseguras que todos ganan, vas a tener mucho, mucho éxito. Vas a ganar una fortuna. Y si no, te vas a sentir muy afortunado por el trabajo que haces. Tenemos que entender esto. Estas historias no tienen una interpretación fija. No es como, esta es la forma. Es todo. Esta es una forma, simplemente, de interpretar. De muchas que puede haber. Muchísimas. Y depende también de cuándo vivimos. Tiempos medievales se puede interpretar de otra forma. En la antigua China de otra forma. Por ahorita, esta es una interpretación que le estamos dando a ustedes. Los queremos exponer a estas historias que jamás van a escuchar. Porque este libro, muy pocos lo conocen y menos lo leen y menos les gusta y menos lo aplican y menos tienen el acceso que tenemos aquí nosotros con ustedes para dárselos. Entonces, queremos exponerlos a esto. Para ustedes, esta idea del árbol, esta historia del árbol, quiere decir otra cosa? Perfecto. ¿Cuál es la interpretación correcta? La que te ayude. No la que, la que te dijimos y que te gusta. No importa eso. Es la que te ayude. Si tú tienes una mejor en el sentido de que te gustó más y la vas a aplicar, esa es la mejor. Está mejor que la de nosotros. Esa es la filosofía. Es encontrar tu camino. Es encontrar tu forma. Esa es la idea. No es seguir el caminito. Es encontrar tu destino. Búscalo. Intenta algo diferente. No te quedes como esos árboles que los cortan porque son muy sencillos de usar para metas pequeñas. Para una mesa. Para una silla. Tú puedes ser algo más. Puedes tener otra vida. Tenemos que irnos a un corte comercial. No te despegues. Volvemos. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y estábamos hablando, recuerdo, de este libro maravilloso que es el Chuan Tzu de este mismo autor. Chuan Tzu. Tzu es maestro. Su nombre real como entre comillas es Chuan Chau como C-H-O-U Chuan Chau. Y este gran filósofo del taoísmo que recuerden Tao quiere decir camino porque estamos hablando del camino de vivir. Es una filosofía de vivir. Esto no es una religión. Es simplemente una forma de pensar sobre la vida. Es muy en una forma pacífica. Es muy tranquila. Busca algo que ellos consideran que le dice un concepto en este libro en particular que lo menciona que es madera rústica. y este concepto de la madera rústica es algo muy interesante por esta razón porque menciona Chuan Tzu que cuando tienes un pedazo de madera y lo pules y está perfecto todos lo quieren. Todos quieren arrebatarte esa cosa. Pero cuando tienes un pedazo de madera rústica sin pulir no hay muchos que la quieren. prácticamente nadie la quiere. ¿Y qué quiere decir esto? Es algo interesante aquí que en una forma lo que menciona Chuan Tzu es que cuando dice todo lo quieren él le dice que viene la ruina. La ruina viene cuando es como demuestra demasiado la madera está muy pulida brilla mucho ese de esa forma de demostrar demasiado te lleva a la ruina. Por eso tienes que ser común que le dice él el rey sin corona le dice el rey oscuro le dice la persona que sabe pero no habla si se acuerdan del otro libro que hablamos del daoísmo del Tao Te Ching es esto la persona que sabe no habla y el que habla no sabe entonces quiere decir algo muy sencillo que cuando tú tienes conocimiento hay un ímpetu muy poderoso de hablar quieres que la gente sepa que sabes que vea que sabes ¿para qué? porque te vas a enaltecer te vas a sentir más pero al final te trae ruina porque la persona que se enaltece a sí misma se lleva a su carácter a su persona a la ruina porque para empezar cierra su mente aparte de esto así de sencillo cae mal la persona que dices algo y te dice dos o tres cosas arriba aún cuando es real cuando es verdad cuando es científico no te cae bien tienes que recordar que hay que ser como madera rústica como dice Chuang suficiente para sentarte pero no suficiente para llevarte a la ruina que te corten en pedazos porque todos quieren un pedacito suficiente para caer bien pero no de más para llegar a un momento que no te aguanta porque así pasa hay personas que les da mucha alegría a los demás cuando entran al lugar cuando entran a la casa esa persona les da mucha alegría son como un sol hay personas que causan mucha alegría cuando se van del cuarto cuando se están saliendo causan alegría ya se fue ese ya se va porque se arruinaron porque aún que sea que estés pulido esa madera el demostrarlo el enaltecerte ese es el problema hay una forma de verlo de otra de un giro un poco oscuro podría decirse pero tenemos todos vamos para allá todos vamos a morir y puedes pensarlo de esta forma dice una persona muy rica se muere y alguien pregunta ¿cuánto dinero dejó? ¿cuánto dejó? y la respuesta es todo ¿cuánto se lleva? ¿o qué? dejas todo el dinero todo todo el dinero lo dejas y como dice Chuan Tzu tanto trabajo para algo que al final no te trajo lo que buscabas así de sencillo por eso como él dice nadie sabe lo suficiente para trabajar por las cosas que todos conocemos ¿qué quiere decir esto? todos trabajamos para cosas que no conocemos que no tenemos quiero ir a París quiero ir allá quiero tener este carro que no tengo que no veo que no sé te dicen ya vistes la Ford F-150 modelo 2020 inmediatamente tú dices no, estaré con ganas la quisiera no lo ves no lo conoces y trabajas por eso y al final de cuentas ¿para qué? porque crees que te va a hacer feliz y por eso y por eso como otro gran filósofo Thorstein nos decía ¿por qué los carros están brillosos? se han preguntado alguna vez eso ¿por qué los carros brillan? ¿por qué no los hacen de un color que no aviente el reflejo de la luz? y hay teorías sobre esto pero de acuerdo a Thorstein y ese es un filósofo muchísimo después estamos hablando de prácticamente dos mil años casi después de Chong Tzu pero él decía que brilla porque es importante que todos vean lo que tú te has matado por lograr y es una como si fuera un anuncio como decir mira mira y eso es algo que se me hace extrañísimo que en nuestra cultura nos interesa más el vehículo que el destino nos interesa más cómo las personas nos ven que lo que somos como dice Chong Tzu nos importa más lo externo que lo interno se nos olvida lo de adentro porque estamos tan enfocados en lo de afuera nos trabajamos tanto para pulir nuestro físico nuestra casa nuestros carros pero se nos olvida que por dentro no somos más que un pedazo de madera pero que requiere mucho trabajo mucho trabajo tenemos que voltearlo tenemos que ser por dentro madera pulida y maravillosa y limpia y por fuera madera rústica sí es como vas a Burger King a comer mugrero a enfermarte más pero no importa porque todos me ven que voy en mi Porsche entonces esa es la prioridad que tenemos son prioridades y no tiene nada que ver con darle prioridad a un carro darle prioridad a que te vean con cierta ropa no tiene nada de malo lo que estamos diciendo aquí simplemente como dice Chang Tzu es que estas cosas tienes que entender que no te van a llenar no te vas a sentir pleno tienen una fecha de caducidad también pero no te va a durar el efecto no te va a durar vas a querer luego el siguiente carro la siguiente novedad no dura sí lo mismo el Facebook llena tu cerebro de algunas cosas que por el momento te entretienen y luego se vacían te sientes vacío después compras por ejemplo el carro y te llena el ojo te llena tu ojo pero después se vacía te cansa tu ojo después una comida te llena tu estómago pero después se vacía y no queda nada pero esto de la vida interna de tu espiritualidad estamos hablando sea lo que sea lo que tú lo quieras llamar sea religioso o no religioso no importa lo que tú le llames espiritualidad eso te va a dejar bien te va a dejar pleno tenemos que irnos a un corte comercial con esto no se despegue volvemos gracias por continuar con nosotros vamos a despedirnos desafortunadamente queremos dejarlos con una frase de este libro que dice la vieja patria la vieja ciudad con solamente verla desde lejos te llena de alegría y esa es la filosofía es como una ciudad es como algo que sientes que es parte de ti por eso cuando escuchamos esas historias esas frases que tienen muchos años algo en nosotros empieza a despertar si a ustedes les interesó se les hizo diferente pusieron atención los hizo pensar les dio a lo mejor una chispa de felicidad o otra perspectiva simplemente ustedes estaban mirando como a esa ciudad aunque sea desde lejos pero cuando escuchamos esas historias que vienen de mentes bellas como la mente de Chuang Tzu aunque vengan de otra época y de otro país es nuestra casa nos sentimos como en casa como que son conocimientos son sabidurías que son para todos que podemos interpretarlos de una forma diferente cada quien pero al final de cuentas es una llamada a casa y la casa está en ti es esa parte de ti donde hay paz donde te sientes pleno y esa parte es la que hay que buscar siempre tratar de conectarnos con ella así es así que por el día de hoy tenemos que despedirnos pero nos vemos dentro de siete días así que vamos a seguir hablando de este libro probablemente tenemos muchísimo que hablar solamente hablamos de muy poco y dejamos historias clásicas fuera que son importantes para sus vidas en una forma práctica así que nos vemos dentro de siete días muchas gracias feliz fin de semana gracias ¡Gracias!